El Colegio Antonio Blancarte y el Museo Blancartino de aquí de Jacona de Blancarte, Michoacán, estamos haciendo una cordial invitación a todas las personas que amablemente nos quieran acompañar a la celebración de la Semana Blancartina con motivo del 126 aniversario de la muerte del Padre José Antonio Blancarte y la Bastida, cuya causa de beatificación está introducida en la ciudad de Roma y estamos en espera de que Roma favorezca positivamente para que el Padre José Antonio sea elevado a los altares por medio de la beatificación. Muy bien, en esta Semana Blancartina que iniciamos el 21 de abril al 25 de abril tenemos algunas de las siguientes actividades. El domingo tenemos el Maratón Zamora-Jacona, el lunes tenemos desfile por las calles principales de Jacona, el martes tenemos un rally deportivo en la unidad deportiva Lázaro Cárdenas de Jacona, el miércoles tenemos bailes y rondas en pro de la paz en las instalaciones del colegio y el día 25, el día importante, Eucaristía y un homenaje a nuestro Padre Fundador, José Antonio Blancarte en su 126 aniversario luctuoso. Este 21 de abril los esperamos aquí en frente de la medallita, comenzamos a las 8 de la mañana el Maratón por la Paz de 3 kilómetros. A toda la familia guadalupana Blancartina y a todas las familias en general partimos aquí en frente de la medallita y concluiremos aquí en la presidencia, en la plaza principal de la presidencia de Jacona. Todos están cordialmente invitados. La intención fundamental es representar, recordar que todos vamos en peregrinación hacia el encuentro con el Padre y más en estos momentos que todos necesitamos encontrarnos en familia y fortalecer nuestra comunidad y nuestra sociedad. Todos están cordialmente invitados este 21 de abril a las 8 de la mañana aquí en frente de la medallita para concluir en la plaza principal de Jacona. Orgullosamente guadalupanos blancartinos, los esperamos.